En exclusiva para nosotros, Julián Serrano, Oriana Sabatini, cantan Solo Hago Lo Que Siento. Este musical va a estar en el Rex. A pedido del público pusieron más funciones, sábado 9 y domingo 10. Lo vemos, por favor. Solo Hago Lo Que Siento Y lo que siento es el hoy Solo Hago Solo Hago Lo Que Siento Y No Sé Pedir Perdón Solo Hago Solo Hago Lo Que Siento Y No Sé Pedir Perdón No me pidas de ti que ser un cheto Si soy cabeza y me queda bien esto Me gusta ser franco, no sé si tan honesto Aunque conmigo mismo soy un tipo de hecho No, no me pidas que no sienta tu calor Si solo me calienta ser tu amor Me gusta tu fachada de nenas enojadas Porque siendo que de adentro te darás corazonadas Quiero ser tu héroe por un día Y fijarlo en la fotografía Quiero ser rebelde y no ir preso Como mi abuelo, padre, hermano y casi todos fueron Quiero romper con todo lo que es falso Basulero de mentiras y engaños Llenarte de besos con las ganas Y un potro desnudo que te ama Te ama y te ama Quiero tenerte para cosas buenas Quiero tenerte para cosas buenas, quiero tenerte para cosas malas, somos diferentes, que me importa, basta de enfrentarnos, ya está rota, toda la muralla que separa, mis ganas de amarte y tu mirada. Segundo de mi vida, cura mis heridas, buscar y no poderte encontrar, siento el beso que me tienta, verte me despierta, en tus brazos sé que puedo volar. No te vayas, que aún no es tiempo, y siente el más allá, soy la llave de tu cuerpo, mi corazón abierto, te dará tu libertad. Somos diferentes a los tontos, que nunca se juegan, solo atacan, juzgan porque quieren ser nosotros, matan por tener coraje y ganas. Solo hago lo que siento, así que agarra tus locuras, volvemos al infierno, donde se llora y se grita, no tengo alas de ángel, solo hago lo que siento. Quiero tenerte para cosas buenas, quiero tenerte para cosas malas. ¡Ah! 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 ¡Qué pasa ahí! ¡Cómo aprovecharon! ¡Qué chupo! Oime, son novios. Ah. Oriana, Oriana, Zapatini, el que haría está más linda y espléndido el chico este, Julián, un sol divino. Ahora, si en el teatro también se darán así, todo el... ¡Ay! Hay que grabarlos. Mirá qué lindo. Hay que grabarlos a ver si el beso es de verdad, porque acá fue un poco... Claro, son novios, aprovechan.